de dos aguitos hace su le gusta la pasabuela dulce le gusta la esposa le gusta la esposa le gusta la esposa le gusta la esposa y también como los periodistas lo han llamado, le dice esposa ella también obediente dulce Ahora sí, la avenida sí va a ser bacana Se está preparando Dona Se está preparando Dona, por favor ¿Por qué le ladras a mi vida? Ven, ven A ver, invitamos a Dona